Bueno, primero que nada mi nombre es Lucas Arzamendia, vengo de Boca, vengo a sumar, a dar lo mejor y muy agradecido con el club que me da la oportunidad de venir a mostrarme y bueno, espero dar lo mejor para lo que viene del campeonato. Vengo a préstamo por un año, juego lateral derecho y bueno, nada, siempre soy lateral que pasa mucho el ataque y defiendo también, doy al máximo en mi puesto. ¿Venís activo esta niña pretemporada? Sí, tuve una pretemporada en la reserva, fue dura, así que estoy muy bien para arrancar ahora y estar a disposición del técnico. Y los objetivos son claros, empezar a sumar minuto en primera, yo soy un chico que todavía no tuvo minuto en primera y bueno, por eso tomé la decisión de venir a este gran club que, bueno, salió campeón el año pasado y supongo que deben tener muy buenos jugadores y esperamos poder cosechar grandes cosas. ¿En qué sector del campo te desempeñas? Y me desempeño delantero, más que nada extremo por derecha, yo soy más asistidor que goleador prefiero ir por afuera, encarar y hacer que los otros hagan los goles, la verdad que eso me pone muy contento.